Muchas gracias a Dani Girones. La selección de Corea del Sur se enfrentará a México el 23 de junio en la Arena Rostov. Y se enfrentaba al equipo de Irlanda del Norte con una buena cantidad de partidos sin conocer la derrota. Abría el resultado Wong Jan Hu. Cuarto gol con la selección mayor para el elemento que practica el fútbol habitualmente en el club de Francia, el Dijon. Así abría el resultado el equipo asiático. Después le queda a Song Hyun Min. Este hombre hay que vigilarlo en el terreno de juego. Viene la jugada, el disparo y la buena reacción de parte del guardameta para evitar el minuto 11, la caída del marco. El minuto 20, jugada de laboratorio. Muy buena. Jamie Ward con el servicio y Kim Min Jae. Uno por uno. Estos son detalles que Juan Carlos Osorio tiene que poner mucha atención. No saben marcar en jugada de pizarrón los jugadores asiáticos. Servicio al área al 53, Lee Jang Su por un costado al 53. Diez minutos más tarde, el mismo jugador vendría con esta jugada. Dorsal número 10. El disparo sale desviado. Se mantenía el marcador de uno por uno. Trazo largo. Error de la defensa. Otra vez, señor Murguía. Vea qué fácil se quita la presión. Y aparece Paul Smith. Le gana el balón a la defensa. Primer gol con la selección mayor para este chico de 20 años. Corea A-B finalizada su racha de ocho partidos sin conocer la derrota. Irlanda del Norte venció dos por uno a Corea del Sur. Segundo rival de México en la Copa del Mundo. A ver, Saurel. Daniel.